Hola muy buenas a todos gente de youtube, aquí su amigo están trayéndoles un nuevo gameplay y bueno chicos estamos en el Call of Duty Black Ops 3 perdónenme si hay un poquito de lag al comienzo pero bueno ya esto lo iremos mejorando a medida que vamos jugando bueno chicos muchos me felicitaron porque les gustó que les perdiera el Black Ops 3 bueno ahí me falló un poco lo que fue la forma de disparar pero bueno no pasa nada, espero que les guste esta partida la verdad estoy pues empezando a mejorar un poco les traeré pues no sé a medida del tiempo les traeré más partidas mejores pero antes de todo les quiero desear un feliz navidad y feliz año porque pues ya estamos terminando el año entonces espero que les guste esta partida también les quiero pues agradecer a todos ustedes por el apoyo que me brindan desde un comienzo ya hemos bastante tiempo subiendo gameplays o haciendo muchas cosas para ustedes para que vean los videos y se distraigan un poco la pasen bien y bueno chicos también algunos me han pedido que por qué no he subido bueno acá la forma como se puede nadar como ven mola un montón por qué no he subido que la mayoría de mis suscriptores ven OP7 tranquilos chicos que el 31 de diciembre voy a hacer un directo entonces espero que pues les guste a ver si no me mata este espero que les guste el directo que voy a hacer el día 31 en la hora de la tarde por ahí a las 3 de la tarde hora colombiana entonces si usted es de otro país de méxico de chile de argentina de no sé de ecuador de venezuela busca horarios de en google el horario de que de de colombia y pues nos estaremos viendo el día 31 de diciembre a las 3 de la tarde para no chicos me matan por las palabras a ver si 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 que si hacemos el directo vamos a estar jugando varios jueguitos en el cual pues va a estar incluido OP7 no siempre voy a estar jugando OP7 y bueno aparte de este video pues de desearle la feliz navidad y el feliz año nuevo que viene pues yo les dije que pues vamos a a tratar a ver si podemos llegar a los mil suscriptores espero pues que me sigan apoyando el otro año que el otro año podamos seguir creciendo a medidas insospechadas voy a estar trayendo nuevos gameplays con con futuros con futuros youtubers no sé si haya la posibilidad bueno esto me quería como cachar pero lo voy a matar antes de que de que me hiciera eso a ver también bueno tengo el super este super es como unos pinchos o algo así que el man el man salta y se manda contra el piso y está ya bueno ahorita más adelante lo activaré para que se den cuenta como como funciona y bueno también a ver si este baja confirmada combo kill 3 ahí va muy bien espero que pues nada les agrade que puedan estar ahí en el directo para los que no estén digamos paseando estén con la familia pues vamos a estar un ratico ahí y ya ahí se van a a ver con sus familias también otra cosa que les tengo es si es la posibilidad que me comenten en sus países que hacen el día 31 en el último minuto antes de que sea el primero de enero bueno acá en Colombia creo que hacen la parte de bueno kill 4 la parte de comerse las uvas pero no sé en otros países es algo extraño no sé por ahí he escuchado que lentejas bueno que otras cosas entonces también me gustaría conocer y saber un poquito de esto en la parte de de otros que de otros de otros países como se celebra el el nuevo año vale así podemos este como que se cayó ese pingao bueno vamos a avanzar por acá y nada chicos espero que les guste esta partida la verdad pues les me estando muy bien a pesar de que estoy así como concentrado un poco en la forma de de desplazarme de no estar como tan rápido porque si si me la pago corriendo pues obviamente me van a matar demasiadas veces bueno este se lanza y bueno acá les voy a probar el ping si ven chicos o sea hace como un salto y baja hacia el piso y golpea bueno este me mató acá no sé cómo me mató bueno esta esa arma como que hace bastante daño y pues fue la ocasión de morir yo bueno a ver vamos a ver si podemos ver otro por acá gracias pues a todos los que me apoyan algunos me han dicho que traiga otros nuevos juegos no sé un Mortal Kombat 5 que creo que salió para de Microsoft me mataron no sé por dónde me mataron uno de Microsoft bueno otros me decidieron que seguirán subiendo GTA 5 seguirán subiendo otras que están y subiendo otras cositas también les espero que pues la pasen muy bien en este que la hayan pasado muy bien en esta novedad en este fin de año que se viene y nada chicos espero que les guste este gameplay tienen nuevas nuevos gameplays ya sean de Minecraft bueno de Call of Duty de pues OP7 bueno de un montón de juegos que todavía tengo y pues no he subido mucho contenido de ellos pero lo estaremos haciendo y nada espero que les guste esta partida ya se va a acabar a ver si podemos ganar nos falta un kill matar el último bueno ahí mataron el último y ganamos nada chicos espero que les haya gustado este gameplay no olvides de darle like comentar y suscribirse para ver muchos más videos y vamos por esos mil suscriptores que ya faltan muy pocos y adiós chicos bueno ahí me salvaron la vida uy que emoción adiós los que se meten conmigo no lo cuentan no lo cuentan ¡Suscríbete!